Gigante le cuenta a los demás sobre su admiración por los espadachines, y Nobita intenta retirarse porque sabe que pronto querrá practicar sus ataques en alguien, pero el gordo se ofende porque trató de huir y lo reta a un duelo. Para que se defienda, Doraemon le da una espada que pelea automáticamente, y cualquiera que la use nunca perderá. Ellos viajan al pasado en la época de los samurái para probarla. Nobita es atacado, pero gracias a la espada lo derrota con facilidad. Al ver su habilidad, un hombre le ruega que se vuelva su maestro, y después de tanta insistencia, Nobita le presta la espada. Ellos son atacados de nuevo, pero esta vez el hombre logra vencer a todos. Debido a esto, recupera su confianza y deja en paz a Nobita. Los chicos se despiden y regresan al presente, pero olvidan llevarse la espada. Sin esperanzas de ganar el duelo, Nobita se dirige a enfrentar a Gigante, pero Zuneo le dice que se resfrió por haberlo esperado todo el día en el frío, así que a la final se salvó de la paliza.